Las diversas fuerzas políticas de oposición hemos acordado hacer la presentación de la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera. La idea es que esta presentación del libelo se pueda hacer la próxima semana. Haremos todos los esfuerzos para que esto ocurra y en este momento ya nuestros equipos jurídicos están trabajando en el libelo acusatorio. Ese libelo acusatorio va a tener dos fundamentos. Uno, por infringir abiertamente el principio de probidad que está establecido en el artículo octavo y el segundo fundamento por haber comprometido gravemente el honor de la patria. Yo quiero señalar que la bancada del Partido Socialista acordó apoyar la acusación constitucional. Bueno, en la misma línea de lo que acaba de plantear el diputado Naranjo, efectivamente nosotros como bancada de Frente Amplio hoy en una reunión de la bancada ratificamos nuestro compromiso de apoyar esta acusación constitucional. Por cierto, no solo van a estar nuestras firmas en el libelo, sino que también nuestros votos en la sala. Muy bien, Partido Comunista. Bueno, como ya lo anunciamos en el día de ayer, como bancada de diputados, diputadas del Partido Comunista vamos a ratificar el apoyo a esta acusación constitucional. No podemos en este minuto dar los detalles de la argumentación jurídica porque evidentemente eso tiene que construirse con el rigor y el expertise que requiere y son los abogados los que están trabajando hoy día en este minuto. Ya se constituyó el equipo jurídico para avanzar en la redacción de la acusación constitucional. Nuestro compromiso es presentarla sí o sí la próxima semana. Queremos que esto se vote antes de las elecciones presidenciales del 21 de noviembre porque consideramos que es importante que la ciudadanía sepa y conozca todo lo que ha pasado y todas las actitudes absolutamente indecorosas por ser sutil que ha tenido Sebastián Piñera como presidente de la República y cómo ha comprometido el honor de la nación al privilegiar el lucro, el interés privado por sobre la defensa del medio ambiente. Yo solo quiero decir que uno de los puntos que uno más ha escuchado en la prensa es que estos hechos estarían, entre comillas, prescritos, tanto penalmente como desde el punto de vista político porque habrían ocurrido en su primer gobierno. Sin embargo, yo solo quiero recordarles algo que está absolutamente probado. Yo tengo mi voz en los documentos del diario oficial que señalan que el 5 de marzo del año 2018 el Consejo Ministro de la expresidenta Michelle Bachelet aprobó la creación de un área costera marina protegida en el borde de la comuna de Leyera. Y quedó en la responsabilidad del presidente actual a través de un decreto fijar los límites de dicha área, cosa que hasta la fecha no ha hecho. Y ese hecho está absolutamente vinculado a la venta del proyecto Dominga, está absolutamente vinculado a esta tercera cláusula y es un acto de este gobierno que sigue el mismo patrón que tuvo en su primer gobierno, Sebastián Piñera. privilegiar este negocio de su amigo, de su compadre, de su clan familiar y desentenderse absolutamente de la responsabilidad de cuidar el medio ambiente y tener, como establece la Constitución, un ambiente libre de contaminación. Muy bien. Marcela... Marcela, Marcela. 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 Muy bien. Reistero que en la reunión que hemos tenido todas las bancadas de oposición hemos acordado iniciar una acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera. Los motivos y los fundamentos de esa acusación van a estar basados por haber infringido el principio de prohibidad que está establecido en el artículo 8º y también por comprometer gravemente el honor de la patria. Nuestro ánimo y nuestro espíritu es que este nivel acusatorio sea presentado la próxima semana y haremos todos los esfuerzos para que eso ocurra efectivamente. Diputada Marcela Hernández. Tuve la ocasión de formar parte de la Comisión Investigadora de Exalmar y llegué al profundo convencimiento de que nuestro presidente ha tomado decisiones tanto en el primer como en el segundo gobierno que tenían que ver claramente con sus inversiones y que siempre lo beneficiaron a él o a alguno de sus grupos relacionados. No es el único evento en el cual observamos este tipo de conducta. Lo vemos también desde mi punto de vista también con la construcción del canal de Chacao y ahí yo invitaría a los parlamentarios de la zona a que se hagan parte de ese tema también. Y por lo tanto estamos absolutamente convencidos de que existen razones suficientes para acusarlo constitucionalmente y por eso es que vamos a estar apoyando este nivel. Bueno, vamos a hablar del diputado Pedro Velázquez y después... Esteban Velázquez, perdón. Por favor, hay harta diferencia. Es grande, es grande. Bueno, manifestar que la Federación Regionalista, estamos convencidos que esta acusación reúne todos los méritos para que efectivamente la ciudadanía comprenda que estamos en un acto político superior como Cámara de Diputados. O sea, no se puede avalar la deshonestidad, la falta de probidad, la falta de decencia que el Presidente hace bastante rato viene cometiendo. El Presidente yo creo que ofende a toda la nación porque él tiene en su modelo de actuar la sinvergüenzura. Los chilenos somos parte de esa actitud y por lo tanto hoy día cuando ustedes conozcan, como decía el diputado Naranjo, o la próxima semana de esta acusación constitucional, se van a dar cuenta lo contundente que explica cómo este Presidente está lejos de esos conceptos valóricos. Por lo tanto hoy día hay altos estándares que está haciendo la comunidad y nosotros vamos, a lo menos desde la Cámara de Diputados, a honrar la defensa de esos valores. Gabriel. 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 Bueno, muchas gracias. La bancada de diputados de la democracia cristiana tuvo su reunión, almuerzo, y decidió estar disponible para la acusación constitucional. Y esa es una decisión bien relevante que tiene que ver con los hechos que han sido denunciados, y tiene que ver también con lo que el partido, la directiva del partido está opinando sobre esto. La directiva del partido ha dicho que estos son hechos, que se trata de un escándalo mundial y que el presidente Piñera figura en portada de varios diarios del mundo o su nombre se repite en medios de alta reputación mundial y que eso lesiona gravemente la imagen de nuestro país. Esa es la declaración de la democracia cristiana, de la directiva nacional. Entonces, esto coincide con lo que nosotros hemos conversado, la idea de que por lo menos la acusación se funda en dos hechos bastante claros, ¿no es cierto? Uno que por actos de su administración compromete gravemente el honor de la nación y el infringir abiertamente la constitución o las leyes. En materia de infracción a la constitución, nosotros entonces nos afirmamos en el artículo octavo de la constitución que establece el principio de prioridad administrativa a nivel constitucional. Dice que el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de prioridad en todas sus actuaciones. Y el principio de prioridad está definido en la ley 18.575. Consiste en observar una conducta intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo con preeminencia del interés general por sobre el interés particular. Eso es muy relevante porque luego el artículo 62 señala que contravienen especialmente el principio de la prioridad administrativa las siguientes conductas. Seis, intervenir en razón de las funciones en asuntos en que se tenga interés personal o en que lo tenga el cónyuge, los hijos adoptados o parientes al tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive. Entonces, los hechos que han sido denunciados configuran claramente estas causales por las cuales podemos acusar al presidente de la república. Por lo tanto, la bancada de diputados de la democracia cristiana está disponible para la acusación constitucional. Le he pedido al diputado Gabriel Silver, al subjefe de bancada, que sea él quien asuma la responsabilidad de participar tanto en la redacción, con la firma y probablemente luego con el seguimiento de esta acusación. Entonces, Gabriel va a ser luego quien asuma por nosotros, por la bancada, esta responsabilidad. ¿Estar disponible significa comprometer los votos? ¿De todos los votos? Eso lo vamos a ver cuando votemos, pero tengo una confianza. Ustedes me conocen y saben del esfuerzo que hago para que tengamos la máxima unidad en nuestra bancada. Lo que yo les estoy diciendo hoy día, que mi apuesta es que vamos a tener todos los votos de la bancada de los diputados de la democracia cristiana. Estoy diciendo que es una apuesta, ¿ya? Para que después no me cuente eso, estamos, ¿ya? ¿Hay algunos diputados que haya presentado? No, no, lo que pasa es que si hay una conversación muy rica, muy buena, y ustedes saben que, por ejemplo, hay algunos diputados como Matías Wócar que esperaba que nosotros participáramos inicialmente de una comisión investigadora. Pero eso es muy respetable y está bien, y para mí no era una cosa que pudiera ser incompatible. Pero la bancada, la mayoría de los diputados de la democracia cristiana optó porque si tenemos acusación constitucional, nosotros estamos disponibles para la acusación constitucional. ¿Y el diputado dijo que se presentaría la próxima semana? ¿Qué día de la próxima semana se va a pagar? Es que lo que pasa es que yo creo que es muy difícil para nosotros poner una fecha exacta, es muy difícil. Aquí la noticia relevante es que nosotros estamos entonces ya en disposición de redactar la acusación constitucional y apenas la tengamos, ¿no es cierto?, presentarla con la idea de que esto sea lo antes posible. O sea, la idea es hacerlo. En el caso nuestro, no. No, ninguno. Ninguno. En el caso nuestro, ninguno. No tengo ninguna coordinación, ¿no es cierto?, con nadie que no sea la estricta coordinación con la bancada de diputados de la democracia cristiana y que es a quién nos corresponde la responsabilidad de este tema. No, la verdad es que la acusación constitucional en el caso del presidente de la República exige que sean actos ocurridos durante su administración, y es decir, la administración vigente. Y tenemos la convicción con respecto a los hechos de que hay actos de la administración vigente relacionados con estas revelaciones que se han conocido que efectivamente comprometen gravemente la honra a la Nación al mismo tiempo de infringir el principio de prioridad establecido en el artículo 8º de la Constitución Política de la República en actos de esta administración, de la presente y actual administración. El resto de los hechos y los argumentos jurídicos van a ser presentados y van a ser conocidos por todos ustedes en la acusación. Con respecto a los tiempos que menciona usted, el compromiso que hemos tomado es trabajar arduamente para que la presentación esté hecha la próxima semana y que esta sea conocida durante este mismo mes, ¿cierto? Para que sea votada sin lugar a dudas antes del 21 de noviembre y con eso quiero ser muy claro. Los comandos presidenciales no están trabajando ni digitando esta acusación. Creemos que cuando la Constitución Política de la República a los parlamentarios nos otorga una facultad, al mismo tiempo nos otorga la obligación de utilizarla cuando creemos que se configuran el caso para el cual se debe utilizar. Por lo tanto, ninguna coyuntura extra está determinando esta acusación. Esta acusación vale por su propio mérito. Es muy interesante su pregunta, pero la verdad es que a los parlamentarios no nos corresponde hacer ese cálculo porque nosotros no somos analistas políticos. La principal tarea que nos otorga la Constitución a todas las bancadas aquí presentes es fiscalizar los actos de gobierno. Esa es la primera tarea que nos entrega la Constitución. Por lo tanto, en la medida que creemos que hay actos de gobierno que han comprometido la honra de la Nación y que han infringido el principio de probabilidad, nuestra obligación constitucional es presentar la acusación. Ayer, cuando ya se rumoreaba, digamos que se iba a evaluar esta posibilidad de una acusación, el presidente dijo que tenía que ver con la presa electoral también y que se hizo que haya un aprovechamiento electoral en esta instancia. Si el presidente cree que las bancadas aquí presentes, fuimos los que fuimos a las Islas Vírgenes a establecer sus negocios, si cree que las bancadas aquí presentes por motivos electorales hicimos la negociación con el señor Delano, o si cree que las bancadas aquí presentes fuimos las encargadas de revelar los papeles del, ¿cómo se llama? Pandora Papers. Del Pandora, si cree que nosotros somos las bancadas aquí presentes los que decidimos cuándo se revelaban los Pandora Papers, está muy equivocado. Llega la información, él hace los negocios, otros revelan la información y nosotros cumplimos con nuestra obligación constitucional que es ejercer las herramientas que se nos ponen. Si es que nosotros permitimos que el presidente de la República siga humillando así al país sin ejercer nuestro rol, entonces nos convertimos en cómplices. Muchas bien, muchas gracias. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias.